Descargá BIT y obtené 84% de ganancia en cada viaje. Para proceder a su identificación y todavía no tenemos el vehículo afuera para poder confirmar cuáles son las características de la placa y proceder a contactar a los familiares. Bueno, esa parte ya queda en manos de OIJ, los cuerpos de rescate siguen trabajando, pero sí confirmamos ya que el oficial que estaba desaparecido lamentablemente ya fue ubicado, perdió su vida en este doloroso accidente y le damos nuestras más sinceras convivencias a la familia y a los compañeros de la policía. Ida, la llave del progreso. Ida, la llave del progreso.